¿Dónde estamos? Hola, buenas tardes. A mí me conocen aquí en el plantón como búho. Estamos en el plantón contra la empresa Bonafon y estamos defendiendo la vida. Es kilómetro 96.1, carretera federal México-Puebla, en el país de México. Sí, en efecto, soy muy joven. Pues mi familia siempre ha estado como involucrada en estos eventos y siempre en defensa de la vida, de la tierra, del agua. Y creo que muchas veces como jóvenes tenemos otras ideas y también nos dejamos llevar por las ideas de otras personas. Y entonces yo durante un largo tiempo o durante la mayor parte de mi vida, mi vida hasta ahora, me había dejado involucrar por otras personas que siempre se veían en esto del capitalismo, de comprar, 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 hasta que justamente pues dejé de estudiar un año, terminé la prepa, dejé de estudiar un año y fue cuando se robó Bonafon y me di cuenta que era totalmente diferente a como ya había pensado la vida, la realidad es otra. Y dije, no puedo seguir de brazos cruzados, no puedo seguir sin hacer nada, cuando lo que importa es defender el agua, la tierra, que pues es la vida misma y fue cuando me empecé a involucrar aquí. Y empecé a tratar de llamar a otras personas, a otros compañeros de mi misma edad que siguen como en esa burbuja, pensando que pues solamente es comprar, comprar, tener coches, casa, dinero y no ven que hay otras cosas más importantes. Pues tuvimos la fortuna de tener a Marichuy en Cuanalá, que es, pues pertenece al municipio de Juan Cebonilla, pues hace algunos años cuando estaba justamente en la campaña y eso. Y yo creo que desde ahí como que me empezó a interesar un poco conocerla, saber como las propuestas que tenía, pero yo realmente nunca he visto la película, es la primera vez que la voy a ver y tengo muchas expectativas gigantes, ¿no? Porque pues ya conocí a Marichuy, pues le leí justamente un poema que se llama Madre India y es uno como de mis poemas favoritos. Ha sido muy trascendente y justamente se está viendo en este movimiento el apoyo de las mujeres. Tenemos mucho apoyo por parte de mujeres y de compañeras ciclistas que están justamente en esta búsqueda de equidad de género y de erradicar todo este machismo y que pues es difícil, ¿no? Porque incluso desde la casa lo vemos y pues desde la casa lo vamos transmitiendo a otros lugares, pero el que Marichuy sea, bueno, el que haya sido elegida una mujer y que sea Marichuy es como un paso ya grande y paso por paso vamos avanzando. Pues definitivamente esta empresa Bonafont queda cerrada y es cerrada justamente por los pueblos, nada de empresas, gobierno, que siempre se quieren colgar de esto y decir, ah, es que yo cerré y yo como gobierno. Y no, esto es cerrado por los pueblos, porque los pueblos somos afectados y porque los pueblos estamos viviendo esto. Los empresarios andan pues por allá viajando, ni siquiera van a vivir estas consecuencias y pues tampoco el gobierno. Y esta organización justamente es de los pueblos, entonces definitivamente esto va a quedar cerrado y yo creo que es el movimiento muy grande que ya ha trascendido a nivel internacional y que las personas están empezando a crear conciencia y se están empezando a dar cuenta de toda esta problemática que es el despojo, la extracción de tierra y la contaminación de las aguas. Entonces yo creo que esto va a seguir, no solamente va a quedar aquí en Bonafont, sino se va a seguir fortaleciendo más por los pueblos, por las comunidades y pues vamos a seguir, pues igual no puedo decir vamos a cerrar todas las empresas, pero que cada uno se organice y que cada uno vaya sembrando esa semilla y que esa semilla florezca y pues pueda, por fin, que se vayan todas esas empresas, que se vaya todo ese mal gobierno y crear nosotros nuestra autonomía, ¿no? Porque muchas veces los pueblos pensamos que no podemos organizarnos, que no podemos tener esa autonomía y no es cierto, sí lo podemos hacer y lo estamos logrando a partir desde que se cierra Bonafont porque es organización justamente de los pueblos, entonces es algo que ya se está demostrando. Y yo una frase que he escuchado y que me causa mucho revuelo y dice, y justamente va dirigida, ¿no? para este mal gobierno y para estas empresas, y dice, ¿escucharon? Es su mundo derrumbándose, es el nuestro resurgiendo y justamente es esto, ¿no? Nuestro mundo es el que está resurgiendo y que se había quedado atorado y que hemos estado por despojo por más de 500 años, aquí seguimos. Que ninguno de ellos está solo, que su lucha es nuestra lucha porque, como lo menciona, en todas partes se vive este despojo, no solamente aquí en Puebla, no solamente en México, es en todo el mundo. Y no es tan solo, siempre vamos a estar en apoyo, siempre vamos a estar en comunicación y mientras más seamos, y mientras más entrelazados seamos, pues mayor, vamos a tener fuerza y vamos a desterrar a todas estas empresas y mal gobierno. ¿Qué mensaje le mandarías a Marichu? Que es un ejemplo a seguir, que así como ella pudo tener todo este recorrido y toda esta trayectoria de vida, pues nosotros también podemos hacerlo desde nuestra comunidad, creando conciencia y, pues, que tampoco está sola, ¿no? Que tiene nuestro apoyo, que tiene nuestra confianza y yo creo que también es viceversa, de ella hacia nosotros. No, pues, que no tenemos miedo de estar aquí, que muchas veces se criminalizan nuestros actos, pero nosotros estamos conscientes que lo que hacemos no es malo, más bien es algo para toda la comunidad, que defender el agua y la vida no es solo para una persona, el agua es para todos y no le pertenece al gobierno ni a las empresas. Eso.